Nos metemos en el... Sí, en el tema Alex Canigia, elegante. ¿Vos sabés qué dijo Alex Canigia de elegante? Que lo menospreció. Y después tenemos nota con elegante que le responde. Pero primero, el emperador, que está malísimo. Está malísimo. No, te hemos mal, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué elegante ni elegante! ¡Qué tramp ni tramp! ¿O no? ¿Eh? Aguántenle esos chintillos en 90, ¿no? ¡Qué elegante ni elegante ni esa música de hoy en día pedorra! ¡I'm too sexy for my life! ¡Sexy for my life! ¡Ajá! ¡Pues deshinchado! Igual es que Río de Real. Es un provocador. Te lo hace todo de una manera que te causa gracia. Pero Elian tomó la cadena, tomó la... Ah, sí. La posta. La posta. Te respondió. Agarró el toro por las astas. Sí, y dijo, pero mi cadena es más grande que la tuya. Lelu, Lelu. Hijo de Canigia, te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podría ser pedorra, por lo que dijo el querido Canigia. Sí, podría ser pedorra. Pero al menos lo que tengo me lo gané yo. ¡Oh! Y a la gente le transmito que ellos también pueden. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar... Barat. Barat. A la hora de comprar gentileza y calidad. Abrazo le pone. ¡Ay, chicos! ¡Qué elegante! Y esto nos dijo en exclusiva para socios del espectáculo. Un deplorable comentario de Alex Canigia que se manifestó contra tu música, Leán. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Todo tranquilo. ¿Cómo lo tomaste, digo? No, yo de enojar no me hace nada. Mi respuesta es que, no sé, cualquiera tiene sus gustos. En eso no me molesta porque respeto los gustos de los demás y que no le guste lo mío, que si le gusta no pasa nada. A mí me había mandado audio, mensaje, todo, que quería que lo vaya a visitar, que mi música era una bomba. La bomba, viste, cuando había, viste, que había una discordia anterior, me había puesto cuando te vea te rompo la boca, simio, ignorante. Cuando te vea te rompo la boca, simio, ignorante. Y yo le había respondido esto, mirá, tranquilo. No te enojé, no te enojé. ¿Cuántas veces hiciste chiste para la gente humilde? Y yo, sin embargo, te sigo, creo. Hace rato. Yo puedo comprender que él, quizá, su forma de laburo es a través de un personaje, que ese personaje hace una diferencia entre una masa de gente. Pero bueno, y yo también tengo mi personaje, que mi personaje es ser yo. Pero yo tengo algo que quizá otros no tienen, que les puedo decir, wow, me lo gané yo. O me puedo recordar cuánto me costó. Qué lindo lo que dice. Muy sensato, muy sensato. Y lo que nos decía recién nuestra producción, que es verdad, la pelea no solamente fue para las redes y para las cámaras, fue de verdad, porque Alex le manda un mensaje, le dice, cuando te agarre, te voy a romper la cara, y el otro le dice, mirá, cuántas veces hiciste chistes sobre la gente humilde. También Alex es su personaje. Son dos mundos distintos, me parece que acá queda muy claro, queda muy enfrentado los dos mundos, ¿no? Alex, desde su mentalidad del chico rico, que todo le resulta fácil, que con la plata se limpia la cola y cuantas otras cosas nos hizo creer. Que es un personaje... No, bueno, pero también es un personaje que terminó siendo atractivo, que de hecho ganó el Hotel de los Famosos, incluso mostró ahí una faceta de él que desconocíamos, pero me parece que él quiere sostener ese personaje. Y además no es onzo, busca los enemigos que lo van a hacer crecer y lo siguen manteniendo. Alex va a tener un programa en la casa, ya se cuelga un poquito de elegante lo bien que hace para volver al ruedo de una manera que le resulta fácil, que es empezar a pelear un poco. Va a ser conductor, ¿no? En un programa que va a ser de la filete mismo canal. Los desconocidos de siempre. Sí, vamos...